En el marco del Premio Estatal de la Juventud, el próximo 7 de noviembre, el IMPOJUVE también entregará el apoyo económico a los proyectos juveniles 2014, de los cuales Río Verde fue favorecido, tras haber participado más de 60 proyectos en todo el estado. Sobre estos premios mencionó el delegado del IMPOJUVE en la región media, Uriel Guadalupe Juárez Ortega. Bueno sí, el día de ayer se presentó la lista de los ganadores de lo que fue la convocatoria de jóvenes emprendedores, en donde resultó ganador un joven de Río Verde, esto realmente para mí es satisfactorio, se presentaron en la capital, fueron 6 proyectos de Río Verde, fueron 3 de San Siro y resultaron ganador uno de Río Verde y uno de San Siro. Esto es satisfactorio, ¿por qué? Porque quiere decir que es solo cuestión de animarse a participar en estos tipos de apoyos para ideas de negocios que otorga el gobierno del estado. Muchas de las veces los jóvenes por desidia o flojera deciden no participar, pero aquí está la prueba clara de que sí se puede, se puede ganar teniendo una buena idea de negocio. Nosotros los estuvimos guiando ya al principio y después ellos mismos fueron creando lo que fue su proyecto. El ganador fue Alejandro Muñiz Sánchez de aquí de Río Verde y estará recogiendo lo que es su premio el día 5 de noviembre en lo que es la entrega del Premio Estatal de la Juventud. Quiero aprovechar para invitar también a los jóvenes que desean participar en esta nueva convocatoria del Premio Estatal de la Juventud, que es una máxima distinción que se entrega a los jóvenes de todo el estado en lo que es ciencia y tecnología, formación académica, compromiso social, protección del medio ambiente, fortalecimiento de la cultura indígena y en la distinción de discapacidad e integración a la sociedad. Entonces a todos los chavos que estén interesados en participar en esta convocatoria pueden dejar su archivo, su expediente en las oficinas, que es esquina de Reyes y Escandón, ahí nosotros los estaremos recibiendo.